¡Alabaré! ¡Alabaré! ¡Alabaré a mi Señor! ¡Cambio el muero de los venidos, de los que alababan al Señor! ¡Unos mataban, otros lloraban, pero todos alababan al Señor! ¡Cambio el muero de los venidos, de los que alababan al Señor! ¡Unos mataban, otros lloraban, pero todos alababan al Señor! ¡Alabaré! ¡Alabaré! ¡Alabaré a mi Señor! ¡Alabaré! ¡Alabaré! ¡Alabaré a mi Señor! ¡Yo tengo un amigo que me ama! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Yo tengo un amigo que me ama! ¡Tú no crees Jesús! ¡Él me ama! ¡Él me ama! ¡Él me ama! ¡No tengo amor! ¡Él me ama! ¡Él me ama! ¡Él me ama! ¡Él me ama! ¡Él me ama Jesús! Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Él me ama, Él me ama, Él me ama con su tierno amor Él me ama, Él me ama, Él me ama, Él me ama es Jesús Eso lo dice el Señor, créate como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá En mi ser, yo como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, yo como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!